Hola, bienvenidos al podcast de AloMiami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. Empezamos. Lo prometido es deuda. Como os contaba en el episodio anterior, el de introducción a la esclavitud, fui a las dos únicas plantaciones de Luisiana que, según la información que pude encontrar en internet, merecían verdaderamente la pena. Plantaciones que no ofrecían una visión distorsionada o romántica del sur de Estados Unidos, o se encargaban de mostrar la belleza de las mansiones y las antigüedades de las plantaciones en los tours, obviando o pasando muy por encima lo que ocurría ahí fuera, en los campos. Estas plantaciones que decidí visitar fueron la Laura Plantation y la Whitney Plantation, y en este episodio os voy a hacer un resumen lo más detallado posible de ambas experiencias. Reservé con antelación las entradas online, un tour en Laura Plantation a la 1 menos cuarto de la tarde, creo recordar, y otro tour en Whitney Plantation ese mismo día a las 3 de la tarde, la última hora que daban. Me costaron alrededor de unos 25 dólares por persona y no es posible hacer el tour por tu cuenta, ha de ser guiado siempre. Las plantaciones cierran pronto y sobre todo si vas en temporada alta es mejor asegurarte el hueco. No sé cuál es el cupo por grupo, pero nosotros, aunque fuimos en noviembre, que no es para nada temporada turística, en las dos plantaciones fuimos parte de un grupo de más de 10 personas. Cada una de ellas tiene un tour de aproximadamente una hora y media en inglés, y en el caso de Laura Plantation también ofrecen algunos tours en francés. Mientras que en Laura Plantation el tour se centra en la historia de las personas que vivieron allí, tanto esclavos como dueños, y en cómo las historias se entremezclan continuamente, porque no es verdad que existan dos realidades paralelas, la de la casa y la de los campos, sino que estas dos realidades están unidas por infinitos lazos. En la Whitney Plantation, sin embargo, el tour se centra en la historia de la esclavitud como sistema económico y social, y en cómo su base tiene sentido para comprender no sólo la creación de Estados Unidos como primera potencia mundial, sino la América que nosotros conocemos ahora, con su modelo económico de ahora. Ambas plantaciones hablan de lo mismo, de los horrores de la esclavitud, pero de forma muy diferente. En Laura Plantation nuestro guía turístico era Joseph. El idioma nativo de Joseph era el francés, aunque era bilingüe en inglés también, estaba claro que él mismo era un ejemplo de lo que estaba explicándonos, que los criollos son los descendientes directos de los colonos franceses en ese área de Luisiana, y que esto de ser criollo o no tiene más que ver con la cultura y las tradiciones que con la raza. Los criollos podían ser blancos o negros, rubios o morenos, pero todos ellos hablaban francés en casa, eran católicos y no se identificaban para nada con los americanos, que eran protestantes y hablaban inglés. Estos criollos de Luisiana vivieron durante años en una burbuja afrancesada, en la que las clases pudientes iban y venían de París y se mezclaban lo menos posible con otras culturas. El mismo sistema feudal de grandes latifundios que habían construido a las orillas del Loira con los castillos, o en Canadá, a las orillas del San Lorenzo, es lo mismo, exactamente lo mismo, que hicieron con esta parte del río Mississippi. Grandes terrenos, unos pegados a los otros, propiedad de unas pocas familias, se casaban entre ellos, hacían negocios entre ellos y mantenían su estatus privilegiado. Así fue como los primeros dueños de la Loira Plantation terminaron con estas tierras, desde el privilegio, porque Guillaume Dupag era un francés que tras matar bien jovencito a otro hombre en un duelo, es retirado de la alta sociedad francesa, metiéndole en un barco y mandándole de colonias a rehacer su vida. Pero nada de pasar las canutas. Guillaume terminó siendo nombrado gobernador de este área francesa de Luisiana, lo que viene siendo un criminal metido a política. Pero cuando Luisiana pasa a ser territorio americano, él pierde su trabajo, pero no su fortuna, y decide dedicarse a lo que daba dinero en ese momento, que era la agricultura. Por eso, junto con su mujer Nanette, abren esta plantación. Sin embargo, poco más tarde de meterse en este jardín, va y se muere. Y es Nanette la que, teniendo tres hijos aún adolescentes y un nivel de vida que mantener, toma las riendas del asunto. Pero ya estábamos en el siglo XIX y los americanos estaban comenzando a tener su propia economía y manera de hacer las cosas. Por esto, en el año 1829, Nanette formaliza a la americana, la plantación, abriendo su propia empresa, declarada como negocio familiar. 79 de los 81 esclavos que tenía Nanette en propiedad, ahora pasan a ser propiedad de la empresa. La mayoría eran nacidos en América y hablaban inglés. Pero para su uso personal, Nanette conservará durante toda su vida a dos esclavas criollas, a Ninó y a Javier, que son católicas, negras y hablan y entienden francés a la perfección. Son sus esclavas de confianza. El hijo mayor de Nanette, Louis, había sido criado con todo tipo de lujos y era muy necesario para que su madre pudiera realmente llevar esta plantación, ya que nadie negociaba con mujeres. Y él, que ya tenía 19 añitos cuando su padre fallece, era el perfecto representante del negocio. Le mandan, como un niño bien que es, a Burdeos a estudiar, pero a él más que estudiar lo que le gusta es ir de fiesta en fiesta. Se termina casando con una niña de buena familia francesa y tienen en París a su única hija, Elisa. Cuando la pareja vuelve a Luisiana, aún jóvenes pero casados y más franceses que nunca, se convierten en la gente guapa del momento en New Orleans, en la familia ideal. Querían que su hija Elisa fueran tan ideal como ellos, claro está, pero cuando llegó la hora de presentarla en sociedad y poder casarla bien, a ella va y le sale un acné espantoso que le deja la cara como un poco apetecible. Probaron todos los remedios y nada. Así que terminaron yendo a un médico de París, que al parecer era buenísimo. Y sí, le quitó el acné de un jeringazo en el brazo, pero el acné dejó de ser un problema más que nada porque lo que hizo fue quitarle la vida. Su madre, Fanny, cae en una profunda depresión por haber provocado la muerte de su hija de la manera más tonta y se encierra en una de las habitaciones de la plantación de vuelta a Luisiana a llorar allí durante años. Mientras tanto, el hijo mediano de Nanette se hace con el manejo de las finanzas de la plantación. Él se llamaba Flaji. A él, supongo que por no ser el primogénito, no lo mandaron a estudiar a Francia, pero sí tuvo los mejores tutores en Luisiana y se hizo un hueco rápidamente en la alta sociedad gracias a que tenía dinero e hizo aún más dinero concediendo préstamos a un alto nivel de interés. Se casó ya talludito, más de 30, con una prima suya que tenía solo 16 años, algo muy normal en la época que da mucha grima hoy en día. Pero su mujer estuvo años enferma y murió muy joven, a los 34 años. Cuando él también se murió, que fue en plena guerra civil, los soldados de la Unión descubrieron en su casa del barrio francés un armario lleno a rebosar de oro y de plata. Un tesoro que durante años fue motivo de una guerra civil paralela entre los distintos miembros de la familia. Porque Flaji no había tenido hijos en su matrimonio, aunque no por ello podemos decir que no tuviera descendencia. Flaji tuvo varios hijos esclavos con esclavas. Uno de ellos, llamado Louis, con una esclava que trabajaba en los campos, llamada Melanie. Como los niños tomaban su estatus social de la madre y no del padre, Louis era también considerado esclavo, a pesar de que su padre era el dueño del cotarro. Además, tuvo tres hijos con esclavas descendientes de las dos esclavas personales de su madre, las criollas, que vivían dentro de la casa. Así que en la misma casa había niños que eran nietos de Nanette, pero esclavos, su propiedad personal. Nanette era su abuela, sí, y lo sabía de sobra, pero solo biológicamente. No vayamos a confundirnos. Cuando Flaji Duparc tuvo a Clemence, además, su última hija bastarda, él tenía 66 años ya. Su madre, esclava, 14. Flaji podía haber liberado a sus hijos, tenía dinero de sobra para hacerlo, e incluso les podía haber dejado por ley hasta un octavo de su inmensa fortuna en su testamento. Sin embargo, prefirió dejárselo todo a sus hermanos y a los descendientes de sus hermanos. Pero Elisa, la hija de su hermano Louis, había muerto, así que solo quedaban los dos hijos de Elizabeth, la hermana chica, como herederos de la plantación. Un hombre y una mujer, Emile y Emé. Emé, como era la niña, se casó bien casada con un aristócrata francés. Y Emile era hombre, pero en opinión de su madre, era demasiado blandito con los esclavos y no era capaz de llevar bien el negocio. Así que le manda, con solo 13 años, a estudiar a Francia a espabilarse. Pero en Francia, alrededor del 1830, lo que Emile aprende es qué es eso de los derechos humanos, qué es eso de liberté, égalité y fraternité. Y cuando vuelve, vuelve convencido de las ideas republicanas francesas que no cuadran nada con la plantación. La verdad es que Elizabeth y su hija Emé tenían la esperanza de que Emile no volviera a Luisiana. Ellas lo que querían era vender esa plantación, mudarse a Francia y hacer una vida más cómoda en París. Pero Emile vuelve y se casa con otra prima, qué raro, llamada Desiré. Y tienen en 1861 a su hija Laura. En ese mismo momento, la guerra civil estalla y ya ni Elizabeth ni Emé verán la forma de salir de Luisiana. ¿Y por qué es importante todo esto de que si se vuelve a Luisiana y se casa con la prima y que si tiene una hija el mismo año que empieza una guerra? En realidad, no lo es demasiado. Pero explica por qué sabemos todo lo que sabemos de la Laura Plantation. Esa hija que tienen en 1861, que es Laura, Laura vivirá más de 100 años. Nació con Lincoln y se murió con John F. Kennedy en la Casa Blanca. Así que imaginaos el recorrido. Y es ella quien decide escribir en el año 1936 sus memorias. Porque, indignada al leer el bestseller Lo que el viento se llevó, quiere dejar claro a sus nietas que en la plantación la realidad era muy distinta de cómo Margaret Mitchell la retrataba. Ella lo vivió de primera mano, porque cuando tenía 19 años, su padre se murió y ella tuvo que echar una mano en esa plantación. Harta de lo que veía, se terminó casando con un americano, protestante para más Inri. Dejó de hablar francés y se pasó al inglés y se mudó a San Luis, en Missouri, desde donde no perdió la oportunidad de desmitificar el sur de Estados Unidos, intentando borrar esa imagen romántica de la esclavitud que se intentaba trasladar a la población. Ella en Luisiana era una auténtica privilegiada, era blanca, era joven, era rica. Pero cada día veía cómo los niños esclavos, al cumplir sólo 10 años, eran vendidos y separados de sus madres. O veía cómo a los esclavos que intentaban escaparse de la plantación se les marcaba con hierro ardiendo en las mejillas, como si fueran ganado. Que sí, que hubo una guerra, cuando ella era un bebé, pero que después de la guerra nada había cambiado. Los esclavos seguían viviendo en sus cabañas, ya que no tenían otro lugar al que ir. Muchos de ellos no hablaban inglés siquiera, no podían comunicarse. La carta de emancipación, la liberación de los esclavos, incluía como excepción esos terrenos en Luisiana, ya que la unión necesitaba dinero después de la guerra y el azúcar tenía que seguir recolectándose. Así que sí, aunque ahora los esclavos tenían que firmar un contrato. Este era sólo un papel que ellos no podían leer. Y os podéis imaginar las condiciones que firmaban con una X, porque tampoco sabían escribir. Para hacer estos contratos había que darles un nombre completo a los esclavos, un nombre y un apellido, cosa que años antes se les había eliminado. En algunas plantaciones el dueño dio el apellido a sus esclavos o les puso el apellido que les dio la gana a él, o los esclavos elegían ponerse el nombre de algún amigo o familiar a modo de apellido. Aquello era un jaleo. Y esto explica por qué muchos años más tarde Malcolm X se cambiara el apellido de Little por sólo una X, por la X. Él explica en su autobiografía que la X simboliza su verdadero apellido africano, el que nunca sabrá, ya que Little era sólo un apellido elegido por un hombre blanco que nada tenía que ver con él. La historia de Laura es la historia de los seres humanos que vivían en esa casa. La historia del privilegio y del clasismo, más que del racismo. En el tour te remarcan que por muy de confianza que fueran los esclavos que vivían en la casa, no eran parte de la familia. Que el dividirlos en distintas clases, dentro de su condición de esclavos, también les ayudaba a ellos, a los dueños, a mantener bien el control. También te cuentan que se elegían a los esclavos de orígenes africanos diferentes para que no hicieran piña. Y el que fueran de una comunidad de esclavos lo más diversa posible, jugaba a su favor. Pero para entender bien esto, la conversación ha de continuar en Whitney Plantation.